Recordemos que tenemos algunas restricciones fundamentalmente de los vehículos que vienen de Brasil. El gobierno le está dando poca disponibilidad de dólares para traer esos autos y hay fundamentalmente escasez. No es que no existan los autos cero kilómetros en esos segmentos, pero hay algunas escasez. Y eso hace que en esos modelos, no en todos los modelos, los precios por supuesto se revaloricen un poco y estén a la altura de lo que es la lista de precios de un cero kilómetro. El mercado de usados y cero kilómetro experimenta casi un empate en los precios de vehículos que no tienen disponibilidad inmediata, aunque es un fenómeno transitorio y puntual. El auto cero kilómetro no está disponible, por ahí el precio de referencia no es el precio de referencia actual, sino va a ser el precio que esté en el momento que esté la unidad. Entonces, bueno, hay que ser bien preciso cuando uno compra un vehículo usado, que no hay una referencia de precio en el cero kilómetro, por ahí parece que está un poco más caro, pero la realidad es que no es así. ¿Cómo es el rango de depreciación del auto cero kilómetro para entender también cómo se han movido estos números? Mira, normalmente, históricamente un vehículo cero kilómetro, o el precio de un vehículo cero kilómetro, otro, un vehículo usado de un año, normalmente entre un 15 y un 20% es la depreciación normal. Depende de los modelos, depende de las características, depende de la demanda. Y después se va depreciando un 5% año a año y hasta un momento que llega un valor que es en base al Estado, en base a la demanda que tenga el vehículo. También veíamos que existe una modificación en el ranking de los vehículos más usados y varios de los vehículos que se fabrican en Argentina están encabezando ese ranking. Sí, hoy por hoy tenemos que el 60% de los vehículos que se patentan cero kilómetro en Argentina son nacionales. Entonces, hay un cambio de tendencia de los vehículos que se patentan en la Argentina y es bueno que haya mucha producción nacional. Lo que pasa es que, bueno, este negocio es regional, hay muchos vehículos que vienen de Brasil y otros se fabrican en Argentina. Lo bueno es que tenemos un auto local como el Cronos, que es líder en ventas y que se fabrica acá en Córdoba. Acá lo importante es que hay disponibilidad de productos usados, hay disponibilidad de productos cero, por supuesto que hay algunas escases y lo que apuntamos siempre y la demanda es que tengamos una buena financiación.